Esta conversación que acaba de poner Carlos Alonso con el Dr. Hanna fue la última conversación grabada antes de él morir. Ocurrió dos días antes de internarse para hacerse un tratamiento en el que se le iba a colocar un tubo de alimentación. Ya se nota su voz muy disminuida porque el cáncer era en la garganta. Por tanto, se notaba una disminución de su... Sin embargo, fue una conversación normal. Carlos le trató temas diferentes, le trató seguridad social, le trató medicina, le trató vacunas, en fin. Medicina natural también. Medicina natural, al final. De manera que él tenía su último padecimiento, fue un cáncer en la garganta, en la amígdala derecha, que estaba bajo tratamiento de inmunoterapia y de quimioterapia. Más adelante se dará a conocer el día en que será traído su cadáver a República Dominicana. Sobre la vida del doctor, pues, 85 años de edad, con 65 de... Perdón, con 55 de ejercicio profesional. Era bien conocido por todos. falleció ayer a las 5 de la mañana en el hospital Batis de South Miami, donde se ingresó el sábado pasado. El doctor Hanna tuvo toda su vida ejerciendo la medicina. Estuvo en su consultorio toda la vida. Tuvo otras actividades relacionadas con su profesión. Una, fue profesor de dos universidades, fue rector de INSE durante dos años y fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales durante los cuatro años del gobierno de Hipólito Mejía. Fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano durante muchos años y toda su... Desde que llegó al país, después de haber hecho sus estudios en Estados Unidos y debido a su estrecha relación y amistad con el licenciado Jacobo Magluta, pues, siempre estuvo ligado al Partido Revolucionario Dominicano. Fue médico del doctor José Francisco Peña Gómez en la última etapa, sobre todo de su gravedad. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero nosotros y él no tiene ni tuvo ningún interés en hacer una vida pública para capitalizar políticamente su ejercicio. Su esposa, sus hijos, sus hermanas y demás familiares informarán oportunamente los detalles de sus honras fúnebres cuando se ha regresado su cadáver a República Dominicana. Bien, el doctor Hanna estaba consciente de su enfermedad. El doctor Hanna conocía también como sus médicos lo que él padecía. una coincidencia muy extraña y es que en los últimos seis o siete años el doctor pasó por etapas que ningún otro ser humano creo ha pasado. Primero, tuvo tres enfermedades infectocontagiosas producto de picadura de mosquitos. tuvo dengue, psiquincuia y zika. Pero a un nivel que lo llevó inclusive al borde de la muerte. Estuvo en coma durante mucho tiempo. Tuvo un cáncer de colon y luego murió finalmente ayer con los efectos de un cáncer de amígdala. para nosotros es muy especial porque representa una persona que estuvo con nosotros toda la vida. En el día de hoy porque dicen por ahí que la vida sigue tenemos que decir que el periódico palestín trae algo interesante y es que genio y figura hasta la sepultura. Los haitianos están usando su principal arma en el caso del problema del río. Brujos practican rituales ante el río. cráneos humanos polvos sal y un gallo enterrado vivo. Todo eso aparece en el periódico El Listín. Por otra parte y en una forma como es de su costumbre el presidente Leonel Fernández además de sus dos millones plantea que la salida al conflicto con Haití debe de ser por vía diplomática pero parece ser que el presidente de la república ha asumido el cargo de canciller porque muy poco o casi nada lo que el canciller nuestro expresa en esta crisis sencillamente se hace eco de lo que el presidente señala cada vez que pide ayuda para Haití. Hay una una ambivalencia que uno no ha podido descifrar que consiste en que uno quisiera que un organismo internacional diga lo que ellos quieren su fórmula pero no es que la dejen ver sino que expresen las Naciones Unidas haciéndose eco de la mayoría de las naciones que dirigen este organismo desea expresar que su solución al problema haitiano es la siguiente y que lo expresen porque hoy aparece que después que se habla de que Kenia aportará unos policías parece hoy que un grupo de 13 países están listos para enviar tropas a Haití pero en el mundo hay 200 países hay que ver los detalles de eso el problema haitiano es un problema eterno o por lo menos su solución será eterna comenzó en 1801 y ya estamos en el 2023 y todos los días está peor y el mundo se merece que las grandes naciones lo traten con un poco más de respeto sabemos que existe la idea de que las grandes naciones nos ven como las grandes compañías ven a los accionistas minoritarios ellos son los accionistas mayoritarios de la empresa que constituye el mundo y nosotros lo sabemos y no pretendemos ser mayoritarios pero por lo menos que se respete a los países pequeños nosotros estamos bajo la sombrilla de Estados Unidos lo sabemos y ellos se encargan de dejarlo saber tienen una agenda una agenda para el mundo una agenda para su país y una agenda para nosotros tampoco la exponen en una forma clara y cuando alguien lo señala ellos se quedan callados seguiremos adivinando en el caso concreto de República Dominicana la Universidad Intec mostró su estrategia de innovación el Grupo Linda y el Banco Popular a través de su AFI adquirieron el 30% de las acciones de AES y esa es una buena noticia queremos decir que el origen del Banco Popular es Santiago y Linda es Santiago tenemos a Félix García y a Manuel Alejandro Urrullón que están firmando la compra del 30% de las acciones de AES de modo que por lo menos Santiago mantiene la importancia que es la AFI Popular el Banco Popular la AFI Popular la asociación el fondo de inversión el fondo de inversiones del Banco Popular el Banco Popular tiene el grupo tiene el banco tiene la el fondo de pensiones y tiene el fondo de inversión son empresas relacionadas al grupo fundadas por el grupo de manera que saludamos esa situación y saludamos la iniciativa de Félix García del grupo Linda él es un desarrollista agroindustrial próximamente inaugurará lo que es la planta de aceites comestibles del grupo Linda bien eso es algo de lo que trae la prensa y vamos también a decir que el a ver hoy es miércoles hoy es miércoles y hoy es miércoles de salud coincidencialmente era el espacio del doctor William Hanna y que hoy estará nuestro amigo querido el doctor Willamon que nos ayudará a ver cómo uno llena ese espacio de el doctor el doctor el periodista Víctor Grimaldi presentó su último libro ayer en la casa de Italia vamos a pedirle excusarnos porque con la muerte del doctor no pudimos asistir y quisiéramos hacer un anuncio debido a que el presidente propietario y su familia de la emisora Teleradio América tiene interés en que la revista 110 trabaje en algunas áreas de el de ese medio de comunicación queremos decir que nuestros amigos y socios en el programa del grupo Corripio no tienen ninguna objeción en que nosotros los sábados hagamos una hora en Teleradio América lo haremos durante seis meses que son los meses preelectorales vamos a tener la revista electoral en Teleradio América los sábados de 12 a 1 del día esperamos que Carrión que por cierto Carrión tiene una teoría rara hoy ahorita vamos a hablar de ella Carrión Melvin Greicy de la Cruz que apareció Cristino del Castillo Juan Acosta Penélope Arboleda pues nos ayuden con la revista Oppelman y Lilian Lilian con la revista electoral 2024 por TRA tú sabes lo que es TRA Tele Radio América tiene un radio y medios Tele Radio América Luis García y Carolina su hija bien vamos pues a decir que estamos en el 144 días de las elecciones municipales y que este fin de semana tenemos la convención la queda la convención del PRM para el Carrión tiene una teoría rara pero yo creo que vamos a tener que invitarlo para que él diga de que debe cuidarse el PRM hay que escuchar eso no lo que pasa es que parece que ahora los problemas internos de las organizaciones políticas son más graves que lo que representan los países los partidos de oposición si 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 cuál es el problema el PLD que se dividió cuál es el problema del PRD el PRM cuál es el problema del PRM ahora o Guido y Ramón porque todo el mundo sabe que Luis Abinader va a ganar la convención ahora la gran pregunta con qué porcentaje si Guido y Ramón tienen más de un 20 hay problema además que ellos van a hacer van a sumarse a su partido o van a empezar a joder la paciencia eso es lo que hay que impugnar y a decir que los dineros del gobierno que Tim Marín de Doping Güell esa es una situación que ellos tienen que repensar si ellos van a dedicarse a fortalecer su organización o a debilitarla y para quién están trabajando porque a lo mejor ellos están trabajando para el contrario entonces hay que verlo todo eso hay que verlo bien vamos a hacer una pausa entonces que no 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 Gracias por ver el video.